A ver cómo vamos a continuar, pero bueno, como se trata de un cumpleaños y se trata de repasar que no es fácil mantener una banda o una rompazón cualquiera durante 30 años, para ellos nos hace falta la constancia y sobre todo la afición, la afición de muchas personas, de muchos músicos, tanto más profesionales digamos como algo menos profesionales, pero eso sí, todos ellos con una gran afición y con un gran amor a la música. Precisamente uno de ellos que parece que está ahora, el hombre está haciendo un curso en y venga a ver si puede ser músico cuando sea mayor, pues uno de estos que habéis acogido aquí en Utenera, porque él no es natural de Utenera, pero bueno, su señora que sí lo es y que siempre lo ha acompañado a todas partes, pues es uno de esas personas que llevan aquí desde que comenzara esta asociación, poniendo su granita hodanera y todavía al pie del camión, con casi 30 años que tiene ya. Así que el primero a lo que me quiero referir es una persona a la cual personalmente pues le tengo un gran cariño y bueno, que voy a decirle de todos los que aquí estamos, como admiramos a nuestro gran don Francisco Cano o nuestro Paco Canito para el cual pido un fuerte aplauso de todos ustedes y de todos los que tenemos la suerte y de todos los que hemos trabajado en la Universidad de México. ¡Aplausos! 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 Bueno, el siguiente a que le queremos también rendir este homenaje, también nos es una persona, un verdadero enamorado de la música, que igual lleva trabajando aquí con ustedes, no solamente estos 30 años, sino muchos años más, y el que también se merece un gran aplauso, como es José Lucas Fernández, Lucas Vidalón, para el cual pido un aplauso de la música, que también es un gran aplauso, que también es un gran aplauso, que también es un gran aplauso. ¡Aplausos! 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 Ahora el aplauso es, ahora sí, José Jiménez Murgal, para el cual también pido un gran aplauso, por eso ha hecho... ¡Aplausos! 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 Bueno, ahora le toca a Susana Guerrero Campanario, que casi ha usado los dientes aquí, en esta banda, soplando el clarinete. Así que un fuerte aplauso también para Susana, y este que le subimos a la son muy Secretarios que no hay conocimiento de todos nosotros. ¡Aplausos! 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 Otro de los músicos que también reconozca aquí desde que era muy pequeñito, otro de que ha asado los dientes aquí con nosotros y el que también se merece el gran homenaje de todos nosotros y el aplauso de todos sus compañeros y yo lo voy a decir como lo conocemos aquí familiarmente, un fuerte aplauso para nuestro gran sede. Bueno, ahora también gotas personas que tuve la suerte de que hicieran el servicio militar conmigo y muchas anécdotas como hemos tenido juntos que algún día las compartiré con ustedes otro día que sea algo más serio, porque no es tan serio. Así que un fuerte aplauso también para José Marrufo. ¡Fracoso! ¿Quién es el reto de su chaval? Bueno, ahora sí voy a pedir que suba la familia de la banda al fin y al cabo de este hombre que también tuve la suerte de conocerlo hace ya más de 30 años, después teniendo la suerte de estudiar con él, porque es de los incansables de verdad, de los que no suele aparecer en los grandes titulares pero todos reconocemos su trabajo y su labor casi siempre detrás del maestro Salazar y apoyando como ninguno esta banda, esta asociación y sobre todo a la música y a su clarinete. Para ello primero quiero que suba la familia de nuestro querido Juan Guerrero Chávez. Así que un aplauso para que sea su propia familia. Buenas noches, de la persona que me toca hablar es una persona muy fácil y difícil a la vez de expresar. Sí, me ha tocado a mí hablar de mi abuelo y maestro. No os sorprendáis, si es mi abuelo y maestro no lo he dicho bien, porque este mancebo es el mejor maestro de música que hay para mí. Su nieto, porque en sus venas no corre sangre, corre con paz, ritmo, melodía, dedicación, compromiso y sobre todo vocación. Vocación por la música de dedicación y compromiso a su banda, Esa es la que lleva tantísimos años y además de su pueblo, Utrele. Abuelo, no te asustes, no es una despedida, es un agradecimiento que tus compañeros y amigos de la banda quieren hacerte, por tantos años, de sacrificio y esfuerzo, dedicación y compañerismo. Por todos esos buenos y no tan buenos momentos, por tantísimas horas de estallo, por tantas caminatas tocando detrás de alguna imagen, por tanto viviendo y que siempre has permanecido al pie del camión. Eso es agradecer. Pero como abuelo eres lo mejor. Bueno como abuelo, padre, marido, suegro, hermana, tío, sobreno y todos los parentescos, familiares que pueda catalogarte. Todo en ti es alegría, dedicación, esfuerzo, optimismo. Si te duele la espalda, jugamos al teatro. Si te duele la pierna, sentamos, sentando, cambiamos de silla. De ti siempre nos quedamos con una gran lección y es que siempre hay que caminar hacia adelante y con una gran sonrisa. Esfuerzo, entrega, dedicación, vocación, devocación y bondad son muy buenas palabras para reflejar como eres. Por ello tus compañeros y amigos de la banda y tu familia se unen hoy para darte una merecida gracia. Y abuelo, no vayas a relajarte que esto no es más que un gracias por todo lo que he vivido y anticipado un gran gracias de corazón por todo lo que nos queda por vivir contigo. ¡Cuántas veces queremos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!